¿Qué es la pirámide de Mayo? La pirámide de Mayo, entonces, es el primer monumento público que tiene el Río de la Plata. Todavía no era una nación argentina, que esa es una creación tardía, de fin del siglo XIX, la Argentina. Pero sí, como conmemoración del pronunciamiento de la Revolución de Mayo, se acuerdan que no era la independencia, sino que no sabíamos a qué rey responder, porque el rey estaba preso de Napoleón, de manera tal que se da ese pronunciamiento, que es la Revolución de Mayo, y se decide que tiene que haber un monumento que lo conmemore, al primer aniversario. Entonces, en forma un poco apurada, se toma lo que puede ser más barato y fácil de hacer, como referencia, un monumento neoclásico, como eran los obeliscos que proliferaban en aquella época. Hay mucha discusión de cuál fue la inspiración de Cañete sobre el obelisco. Hay distintos libros, el más importante es de Rómulo Zavala, que es la historia de la pirámide de Mayo. Es un libro muy grande, difícil de conseguir, pero yo acá enfrente lo compré en un momento. Y después, como lo volví a encontrar, lo volví a comprar, porque son libros que después, imagínense, un libro gigante sobre la pirámide de Mayo, ya nunca más. Pero lo van a encontrar en bibliotecas, lo van a encontrar. Y después hay unos trabajos de la Facultad de Filosofía y Letras, del Instituto Pairó, un librito que tal vez lo consigan, y por muy pocas monedas, en la facultad, que es la historia de la pirámide de Mayo. Bueno, entonces, iniciativa del primer cabildo para conmemorar el primer aniversario. Después hubo intentos de reemplazos, de demolición lisa y llana. La pirámide de Mayo también sirvió para hacer revestimientos efímeros. Eso es lo que investigó el día Munilla la Casa, en la época de Rosas, que se la ornamentaba la pirámide de Mayo para festividades. El otro día, en un congreso, un historiador del arte español señalaba la importancia que tenían en el barroco las fiestas efímeras, los monumentos efímeros, ¿no? Se armaban carruajes, es decir, que en el periodo hispánico de Colonia o de la monarquía española había monumentos, pero eran efímeros, eran para festividades particulares. Muchas de estas festividades continúan hoy día, ¿no? Bueno, después la transformación de la pirámide es otra etapa importante. Cuando Prilidiano Puerredón la va a agrandar, la va a remodelar y le va a dar una mayor altura, ¿no? Y bueno, y vamos a ver las modificaciones, ¿no? Después tenemos otras etapas que es cuando las primeras esculturas se reemplazan por otras de mármol. La tentativa de demolición que hubo en la llamada generación del 80, ustedes saben que se demolió mucho patrimonio colonial en esa época, porque considerábamos que nuestro patrimonio español era despreciable. Incluso la pirámide de Mayo era un monumento muy pequeño para la grandeza del país. Digamos que había como un sentimiento de culpa de tener una pirámide tan chiquita cuando el futuro del país parecía grandioso, en esta época, digo, ¿no? En la generación del 80. Entonces hubo una tentativa de demolición, hubo discusiones que están taquigrafizadas, que ustedes tienen la discusión legislativa, de por qué Sarmiento, qué proponía y qué proponía Mitre. Y finalmente, años después, vieron que se empiezan a demoler algunos edificios, como la Recova, que se demolió totalmente cuando Torcuato de Alvear, el primer intendente que tuvimos en nuestro país, ¿no es cierto? Abre la avenida de Mayo y agranda la plaza de Mayo, se demuele la Recova, pero ahí se salvó la pirámide, ahí fue cuando estuvo en riesgo de demolición. Y la trasladaron años después para que esté en el centro, porque la plaza se agrandó, en 1912, que esta fue muy referenciada, el traslado de la pirámide, está fotografiado su traslado y demás. Y después podríamos decir otras épocas, cuando a la pirámide de Mayo se la quiso encapuchar en un monumento también de gran tamaño, que se llegó a convocar el concurso y lo ganó un italiano. Se empezaron a hacer las bases, pero el monumento no se hizo. Bueno, pirámide de Mayo, entonces estamos hablando, ¿no? Entonces vamos a encontrar que la podemos dividir también en distintas partes. Tenemos un basamento, un pedestal, y después viene el fuste propiamente dicho, o caña, como pone Zavala, de la pirámide. Entonces esta es la primera versión, ¿no es cierto? Que siempre hubo mucha discusión de qué inscripciones debían ser permitidas, porque era considerado como un monumento, como un símbolo casi sagrado, digamos, podríamos decir. Entonces inscripciones que pudieran llevar tenían que ser representativas y había que convenirlas. Mediado del siglo XIX, entonces, Priliano Porredón le da mayor altura, aparece la alegoría en la parte superior de la República, diseñada por un escultor francés, pero observen ustedes, como les decía, que hubo un periodo muy importante, segunda mitad del siglo XIX, que sirvió la pirámide de Mayo como lugar de fiestas cívicas en donde se la decoraba. Se hacía una serie de monumentos efímeros, ¿no? Que justamente hubo un italiano que vino acá a hacer estos diseños de arte efímero, que fue, se descubrieron en Italia sus textos, sus proyectos, y se hizo una exposición en los años, hace como 15 años, en el Instituto de Arte Americano de la Facultad de Arquitectura. Un descubrimiento, no, siempre se puede avanzar iconografía. Y Lía Munilla, la casa, hizo su doctorado, si mal no recuerdo, sobre esta cuestión. Gracias.